Farfán y el saque de costado para Coquimbo. Minutos finales del tiempo reglamentario. A la carga en busca de la igualdad del conjunto. ¡Pilota! ¡Un grado golazo! ¡Gol! ¡Gol! La como de la espalda giró. Y no la pensó dos veces. Con el arco entre ceja y ceja la clavó. Serdio no llega. Solamente se estira para embellecer. Aún más está Diana. ¡Uno a uno el partido! ¡Qué bien juega la espalda! Volgado aguanta. El marcador central gira y ya tenía resuelto. Una vez que girara con la pierna menos hábil. Menos mal que la menos hábil. Con la zurda la envolvió. Borde interno al segundo palo. Como bien dice el relator. El vuelo de Serbio hizo más bonito el gol. ¡Qué bien juega la espalda Holgado! ¡Qué bien aguanta! ¡Qué bien define! ¡Uno a uno Coquimbo!